¡Háblame, Jimmy! ¡Levántate y anda! Hay cosas que es mejor no decir. ¡Primeros auxilios! ¡Miren! ¿Estás con nosotros, Jimmy? ¡Detente! Tiene que me suelte, Sara. ¡Ed! ¡Eres un enorme estúpido! Fue fabuloso, ¿no es cierto, Rolf? ¡Cierros! ¡Gracias, Kevin! ¡Ups! Quise decir que fue fabuloso para un niño de un año. Idiota. ¡Esto es a lo que hemos llegado! ¡A humillarnos unos a otros! ¡Por favor, no! ¡Doble D! ¡Tú también! ¡Olvida a los primeros auxilios!